La Fundación Natura Bolivia es una institución que se dedica a la protección de los recursos hídricos propiamente de las fuentes de agua a través de la conservación de bosques. Trabajo que la Fundación Natura Bolivia viene realizando desde el año 2003 y a partir de este año 2012 la Fundación Natura Bolivia está en aras de firmar un convenio con la EPSA Manchaco en este caso Villamonte y el gobierno municipal para empezar con los trabajos de protección de los recursos hídricos y garantizar agua para la población de Villamonte de aquí en adelante.